Así lo dijo. Pero vamos a iniciar también la transformación de la intercomunal y la solución también definitiva del tema de las inundaciones que se generan aquí en el puente conocido como Remavenca. Ya estamos haciendo todos los estudios técnicos para resolver eso, definitivamente, porque ahí no se previeron los desagües necesarios y se generan esas inundaciones ahí, obstaculizando el tráfico en la intercomunal. Esa obra de la intercomunal tiene un monto ya aprobado, ya tenemos los recursos y ya se le ha dado la orden a Fundaragua que va a dirigir esa obra, 70 millones de bolívares. Para la intervención de la intercomunal, 70 millones de bolívares, primera etapa, primera etapa, sería una intervención integral, integral. Esa va a quedar como la Casanova-Godoy. Así lo dijo.